¡Recibamos como se merece al mariachi nuevo Tecalitlán! Ya llegó el mariachi nuevo Tecalitlán Somos del mero calisto de esta tierra sin igual Ya llegó el mariachi nuevo Tecalitlán Que suene ese guitarrón La vigüela y las trompetas Con el arpa y los violines pa' tocarles este sol ¡Uy, uy, 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 ya! ¡Y llegó Jalisco, sí señor! ¡Ay, ay, ay! El mariachi, el mariachi, el mariachi de Calitlán ¡De Calitlán! ¡Y vámonos, compadre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Arriba del Cihuatlán le nombran lago escondida Donde se van a bañar si igual te casé mi vida Arriba de Siguatran, de nombran la fue escondida Donde se van a bañar, sigo al dejas de mi vida Ay sí, ay no, ay sí, ay no Ay sí, sí, ay no, no Ay sí, sí, ay no, no De veras sí, de veras no Lo que te digas es el olvido Al cabo sí y al cabo no Y a mí se toque Jalisco, sí señor Puro nuevo de Jalindán Si guateco de mi vida, dime quién te bautizó Quién te puso así, igual te hago para que te cante yo Si guateco de mi vida, dime quién te bautizó Quién te puso así, igual te hago para que te cante yo Ay sí, ay no, ay sí, ay no Ay sí, sí, ay no, no Ay sí, sí, ay no, no De veras sí, de veras no Cuando ya es fiel, no quiero yo Al cabo sí y al cabo no Uy, ay no, ay no Ay sí, ay no, ay no, 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 no